¡Vamos a conversar con Fernando Chino Navarro, diputado provincial en Buenos Aires, presidente del Frente para la Victoria, del Bloque del Frente para la Victoria, integrante del Movimiento Evita. Chino, buen día. Juan Pablo Vargisoy, ¿cómo te va? Buen día, muy bien. Bueno, quiero primero ir por el lado del acto de Argentinos Juniors, la presencia de Máximo Kirchner, esta posibilidad de que sea candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, deslizada por otros miembros de la Cámpora, y la pertenencia o la relación que tiene hoy el Movimiento Evita con Unidos y Organizados. La pregunta sé que es amplia, así que elegí vos por dónde arrancar. Lo de Argentinos Juniors fue un acto importante y demuestra la vitalidad que tiene el Frente para la Victoria. Creo que es la única fuerza política hoy en día que fue de realizar actos de masa. Se realizó el acto de Argentinos Juniors según los medios más de 40.000 personas. 15 días antes se había llevado adelante el acto de Ferro, donde el Movimiento Evita con otras fuerzas había convocado casi 50.000. Había habido un acto de Lunapar con 10.000 personas, pero además hay actos todos los fines de semana de Unidos y Organizados, de precandidato a presidente, el PJ a la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay una movilidad y una vitalidad de la militancia que creo que hay que resaltar. Respecto a Argentinos Juniors específicamente, a mí en lo personal y a Levita también, nos gratificó y mucho que Máximo Kirchner cerrara el acto. Nosotros lo conocemos, sabemos que es un cuadro político, pero creo que era positivo que la política argentina y también la sociedad en su conjunto lo conociera, supiera quién es, se había dicho muchas cosas, exageradas en distintas direcciones, desde que era un chico que solamente jugaba a la Playstation hasta que era un monje negro y demostró que es un hombre joven, sensato, razonable, con posiciones políticas que se pueden o no compartir, pero que demuestre una formación y un compromiso político ineludible. Respecto a posibles candidaturas, ayer se escuchaba que algunos compañeros, aunque Lucho se aclaró, tampoco está, sé bien qué se dijo, pero si es un candidato a gobernador, técnicamente Máximo Kirchner puede ser candidato en Santa Cruz, en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, pero me parece que falta de respeto para el mismo Máximo Kirchner que tiremos al voleo candidaturas como si pudiésemos ser una feria. Creo que una candidatura es una cuestión más seria, tiene que ver con un colectivo, con un proyecto, con una idea de fuerza, y me parece que no se resuelven así, pero bueno, tampoco soy el dueño de la verdad. Y en una fuerza tan heterogénea, donde hay candidatos que incluso critican actitudes de otros, pienso en Urribarri sobre Scioli, ¿cómo ves la posibilidad de tener un candidato con diálogo y consenso, que son expresiones más propias, si querés, de otras fuerzas políticas? No, el diálogo y el consenso es necesario, el tema es con quién dialogás y con quién consensuás. Por ejemplo, en el derecho, en la política, en el sentido común, uno dialoga y va a buscar consenso con los iguales, con los parecidos, y sobre todo con los que tienen voluntad de dialogar o consensuar. Ahora, doy un ejemplo, se trata en el Congreso de la Ley de Abastecimiento, se debate en Senado para que participen las entidades empresarias, se debate en diputados, se hacen modificaciones, y luego, una vez que se aprueba en el Poder Legislativo, que son los pilares de la República, digo, en estos términos porque son los que usa la oposición, los que usan los grupos económicos para cuestionar al gobierno, y dicen que no la van a acatar y van a la justicia. Entonces, ¿cómo podés consensuar o dialogar cuando no hay voluntad de dialogar o consensuar? Entonces, uno dialoga y busca consenso con los que tienen voluntad y sobre todo con los que tienen intenciones parecidas. Y son diferentes también hay que tener un diálogo, pero me parece que vamos a salir de la capital, como en su santidad, cuando denuncia el capital internacional de destrucción, sin necesidad y violencia, en forma razonable, ni siquiera, digamos, las riquezas que generan el mundo. Así no hay voluntad del cargo. Otro ejemplo. Vamos a ver si retomamos la comunicación, porque ya, primero fue 5 de 5, 5 frases o 5 palabras, y se escuchaban las 5, después fue 4 de 5, 3 de 5, pero ya con 2 de 5, no. Era muy, muy complicado. Esto es una decisión, ¿no? En el momento que uno dice, ¿para qué estoy extendiendo esto? Si sé que se va a cortar. Sí, sí, sí. Depende de cuánto puedas capturar de la frase. Claro. Cuando llegas a 2 de 5 palabras es imposible. Esto pasa en todas las conversaciones telefónicas que uno tenga en la Ciudad de Buenos Aires y también en algunos puntos del conurbano. Es imposible sostener una conversación telefónica sin cortes y sin chirridos por más de 5 minutos. Esto está comprobado. Sí. Incluso en la vida privada a uno le pasa. Incluso en la vida privada a uno... Recibido y se ha beneficiado con un gran aporte de la Nación, sobre todo en obra pública, en políticas sociales, que muchas veces va a la provincia y otras veces ha ido direccionado a los municipios buscando descentralizar la ejecución de la obra y los recursos. Pero estamos en una situación compleja. Por eso se requiere mucha responsabilidad, mucha prudencia, pensando en los bonaerenses, tanto desde los gobiernos, desde los oficialismos, opositores, sindicatos, para que nuestras legítimas pujas no sean pagadas por los 15 millones de bonaerenses. Y debatir propuestas, debatir ideas para ver cómo salimos de este diagnóstico que yo hago, que es conocido, pero el tema es cómo lo resolvemos. Sí, con además un tamaño descomunal que tiene la provincia de Buenos Aires. Otro tema para tener en cuenta, da la sensación de que el gobernador lo que puede hacer es achicar el margen de pérdida, porque estructuralmente las cuentas no dan. Sí, es una provincia que tiene la superficie de naciones europeas, y reitero un dato que vos señalaste, pero para que tengamos en claro de qué estamos hablando. Aporta un 42% del PBI y recibe apenas el 20%, con lo cual es muy difícil, a pesar de que se ha mejorado la recaudación, poder cubrir todas las necesidades que obligatoriamente debemos hacer con los sectores de la provincia de Buenos Aires, sobre todo los que tienen una vinculación más directa con el Estado por su debilidad o por su humildad. Y otras personas que, por su situación económica, pueden prescindir del Estado, de alguna manera, hablo de salud, hablo de educación, pero no siempre estamos actuando a la altura de las circunstancias. Pero bueno, tenemos que resolverlo. Pero debatiendo, discutiendo propuestas concretas, incluso en algunos casos alcanzando consensos, en lo que yo estaba diciendo, que creo que ustedes no escucharon, y diálogo con aquellos que tienen voluntad de dialogar pensando en el bien común, no el que quiere dialogar para sacar ventaja para su bolsillo o para su sector, sino pensando en los bonaerenses. Chino Florencia Jalfón, buenos días. Buen día. Hubo una discusión fervorosa en la legislatura hace algunas semanas cuando se trató este tema de la ley de educación, que luego fue tan polémica respecto de los centros comunitarios y darles el lugar de centros educativos. No, no hubo una discusión fervorosa. Hubo un tratamiento de todos los bloques, donde algunos ya estuvieron, como el Frente Renovador, donde el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires participó activamente en el debate. Además, aclaro que este sistema ya está implementado en la provincia. Lo que pasa es que ese apuro que hubo de decir se va a vetar esa ley por la presión de algunos medios, particularmente Clarín y Nación, hizo que el funcionario que se apurara a decir lo del veto ni siquiera averiguó que ya la provincia está pagando, mediante becas, a algunos docentes y no docentes en estos jardines comunitarios, que atienden a más de 100.000 chicos, que son una herencia no resuelta de la década de los 90 y el 2001, y con algunos datos que tenemos que saber, porque se descalifica tanto al no docente, a la vecina o al vecino del barrio que preste un servicio, atendiendo a sus hijos, a sus vecinos, a los chicos del barrio, los índices de menor violencia hoy en las escuelas de la provincia de Buenos Aires son en las escuelas comunitarias. Por ejemplo, un dato. ¿Pero hay estadísticas oficiales al respecto? Hay estadísticas donde se hace un seguimiento de cuál es el grado de violencia en los colegios públicos. Y en estas escuelas el grado de violencia es inexistente, lo mismo que en las escuelas primarias y secundarias, que son las menos, la deserción es casi nula. En este caso el número es muy pequeño como para poder tomarlo como una tendencia definitiva. ¿Y la calidad educativa? Porque si bien es cierto que hay una tarea de contención, también hay una necesidad aún más vinculada con la escuela que tiene que ver con la calidad educativa. Lo que la ley propone casualmente es que el Estado capacite para que la calidad educativa sea la mejor. Por eso yo creo que se ha hablado de una ley que muchas veces no se ha leído y además se habla de un proceso gradual, no es una cuestión inmediata, porque somos conocedores de lo que hablábamos minutos antes de la situación económica de la provincia de Buenos Aires y los responsables de los jardines comunitarios lo conocen. Pero este sistema ya está integrado. Hubo una ley parecida que le dio integración al sistema educativo de la provincia de Buenos Aires presentada por la actual diputada nacional, Adela Segarra, en la gestión de Adriana Pudros y Mario Porto. O sea que no es un tema novedoso. Y repito, se discutió y muy bien en diputados, con todas las fuerzas, con mucha amplitud. Incluso los que se abstuvieron también hicieron su aporte y luego se trató en Senado. Yo no conozco el mecanismo de debate en Senado, pero sí puedo garantizar que hubo un debate muy importante, muy interesante, pero no apasionado en términos de confrontación, sino apasionado en torno de construcción y síntesis. Por eso esa ley tuvo la mayoría que tuvo. Y en ese debate, ¿cómo se pronunció el ciolismo? Acompañó. Los diputados del ciolismo que integran nuestro bloque acompañaron. Nuestro bloque tiene una característica. Es absolutamente democrático porque somos conscientes de la heterogeneidad y diversidad de los 42 diputados que lo integramos sobre los 92 diputados que tienen la legislatura. En esa heterogeneidad nosotros discutimos todo. A veces, en caso mío, que soy circunstancialmente presidente, hasta me dicen, bueno, pero vos sos excesivamente democrático. Se discute todo y sí que perder una semana y no tomar, perder entre comillas, ¿no? Porque para mí es ganarla. Y postregar un tema se sigue discutiendo. Mañana, por ejemplo, luego de muchísimos años, casi 15 años, es muy posible que tratemos y aproblemos las paritarias municipales, que era un beneficio que los trabajadores de la provincia de Buenos Aires habían perdido en la década de los 90. Y se hace con el consenso de los trabajadores, las distintas federaciones que los nuclea, los intendentes, los legisladores. Y eso es un debate consecuencia de que hay participación, que discutimos, que nos decimos las cuestiones, pero podemos avanzar construyendo síntesis. O sea que el retroceso se debió más a un título de diario que a otra cosa. Indudablemente. Me parece que a veces los tiempos electorales nos generan una susceptibilidad y un temor por determinados títulos que nos hacen tomar decisiones apresuradas. Porque además es una ley positiva, porque todo lo que se cuestiona es lo que la ley trata de mejorar. Porque somos conscientes que una mamá que con buena voluntad y amor está en un jardín de infantes, cuidando y, entre comillas, educando desde su sabiduría, pero con la falta de elementos técnicos y formales como docente a un chico, lo que está pidiendo a través de la ley, quiero que me capaciten, quiero ser mejor, porque quiero desempeñarme con más eficiencia respecto a los chicos de mi barrio. Y que el Estado siga sosteniendo como lo hace hoy en forma gradual, marcando un compromiso. Pero a veces hablamos y la verdad yo entiendo que no siempre el periodista tiene que conocer todo el texto de la ley. Por eso a veces yo escucho periodistas que cuestionan, pero marcando la posibilidad de él, el relativismo, que bueno, que tienen que interiorizarse, que no se conoce a fondo, pero hay otros que sentencian y no conocen ni siquiera de qué hablan. Chino, te agradezco la comunicación, que tengas buen día. Gracias a ustedes, que siga muy bien, buen día. Gracias. Fernando Chino Navarro, diputado provincial en Buenos Aires, presidente del bloque del Frente para la Victoria, integrante del movimiento Evita.